Con el de la hoja, yo lo quiero. Yo también lo quiero. Llenaste el carrito, mira nomás. Vamos a abrirlos. Miren, se ve por aquí, miren. Oigan, oigan. Oigan el claxon. Ahí va, miren, ahí va. A la una. A la una, a la dos y a las tres. ¿A dónde vas, Beba? Currele a ver, ¿qué vas a buscar? La Britney ya anda sacando a sus carros. A ver, la Britney. A ver. Ya lo sé. A ver, Sarayun. Con el de la hoja, yo lo quiero. Yo también lo quiero. La Barbie grandota quiere. Yo también lo quiero. Está chido, ¿eh? Mira, pues, ahí está. ¿Qué hay para allá? Son las de Barbie. Una pesa. ¿Qué hay, Bebé? Te me ha comprado una cosita. ¿Cuáles las cositas? La Barbie, te voy a comprar la Barbie, pues. Los cositas y ya hay. A ver, ayúdale, mamá, pues. ¿Qué vas a echar al carrito? Este. Y el carro de Barbie. ¿Quién está en el carro de Barbie? Este ya. Por favor. Y ya se lo compran. Sí, agarra, está muy sucio ese. El de abajo, el de abajo. Sí, el de abajo. Sí, digo. Y a mí, ¿cuánto se le va a llevar el carro? Vamos a ver cuánto cueste. Yo tengo duda, a ver cuánto cueste ese carro. Sarayun ya lleva su camper. Y mi camper. Chicos, Sarayun y Yerly. Nada. Siempre. Siempre. Quieren dos cosas. Sí, pues. Siempre. Andan emocionados con una. Si llegamos al lugar. Ah, no, ya son dos cosas. A ver, acompáñenos. A ver, en cuánto está el carro de Barbie. Vamos a ver. Vamos, vamos. ¿Dónde se va la Barbie? La Barbie estereotipo. Vamos a la vea de juguetería. Sí. Mira, mami, mira. Sarayun. No, es este. Mira, no es este. Miren, qué bonita está esta. Pues es la que dijiste que te comprara. ¿A poco no? Sarayun, mira, mejor te llevamos este en vez del camper. Ay, pues de la cara. Mira, la nueva. Ah, esta es la que le compramos ya, ¿no? No, es otra. Ah, la que se la hacía aquí. Pues ya se le acabaron las pilas. Ahí está. Ah, es la que le compramos a Yerly cuando estaba más chiquita. Pero este es otro modelo. ¿Te vas a llevar tú eso o qué? No sé, yo quiero volver allá. ¿Qué? Me van a comprar mi carro y también hay papel. A ver. A ver. Llegó la hora. A ver. A ver, ¿cuánto cuesta? Yo tengo una. ¿Cuánto creen? Yo digo que uno. Yo digo que unos dos mil. Tres mil. No, dos mil. Dos mil quinientos. Dos mil quinientos. Es que es coleccionas este. Ay, les iba a decir, ni Barbie dice, pero sí, miren aquí dice Barbie. Dice Barbie, mira. No manches. Es el de la película, pues. Sí, pues. En el que se transporta. A ver. Mira. Este es el estereotipo. ¿Dónde está la vaquerita? Ahí está, miren la vaquerita. Y el Ken. Órale. Mira, este es el Ken. Sí, es el Ken. El Ken de la película. Mira, no, miren a Sarayu. Este video es de Sarayu, miren. Miren, ya se sorteó, miren, ya llenó el carrito. Es recia, Sarayu. Sarayu. Ven, te voy a decir algo, Sarayu. Ven, te voy a decir algo. También te voy a comprar este. Este, mira. Sí. ¿En serio? Sí. 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 Y el camper. Sí. ¿Te gustó? Sí, me gusta. Y la Barbie estereotipo. Y la Barbie estereotipo. Y ya no más esta, ¿eh? Sí, está bien. No, no, a lo mejor allá ya es mío. Le llevamos la Barbie estereotipo. Y ya, bebé, tres cosas. Miren, le llevo el camper. Aquí está, miren. Le llevamos a Sarayu el camper, el carro y la Barbie estereotipo. Tres cosas, Sarayu, no más, ¿eh? Mira, mami, me gusta. Y a ver, la Barbie grandota, ¿qué lleva? Ah, pues yo quería esta, la esta. La estereotipo. Aquí yo las quiero coleccionar. Miren. Sarayu ya sé cómo van a estar las Barbie. Como cuando a Barbie se le dio la depresión. Y Ellie la va a tener en su cuarto. A ver, enseñen pues los que se van a llevar. Sí, ese es el que. Enseña a Ellie, a ver. Esas dos. Sí. Y cuál, y el carrito este lleva. Este lo lleva para Jessly. Chicos, Jessly ya está más grande. Ella vuelve a coleccionar ahora Barbies. Ajá. Acuérdense en sus videos también. Jessly si se... Ahora, Sarayu está empezando en la ruta de la Barbie. Jessly ya sacó este camper en su canal. Jessly ya es más como que las colecciona, ¿verdad? Ahí en su cuarto y así. Mira, Fomi moldeable, chicos. Sí. ¿Qué es eso? Fomi moldeable. Ah, Fomi moldeable, ok. Ok, vamos a seguir viendo las Barbies. Pero ya nada más vamos a comprar esto, ¿eh? Llenaste el carrito, mira nomás. Mira, la vaquera. Sí, la vaquera es mi preferencia. La estereotipo. Acaban de llegar ayer en la tarde, ¿no? Llegaron dos y dos vaqueras. Ajá, llegaron dos y dos. Ya tenía el carro. Llegó un carro nomás. ¿Por qué nomás mandan tan poquitos? ¿Quién sabe? Este carro nomás llegó uno. Miren, está bien hermoso. Está bien fechado. Es el de la película. Ya creo que también van a sacar esa muñeta. Se rayó la Sarayú. Sí. Y el camper y el carro. Y mire con lo que anda jugando, Yaira. Mejor que te compren eso. A ver, Sarayú, mira, también yo me voy a llevar mi Ken, mira. Este lo voy a poner en mi buro porque es coleccionable, mira. Y a mí mi papá me compró. Ese se lo compramos a Yaira y ese, para que huele y trapee la casa. No trapea la casa, y luego van a perder en los comentarios. No, es fácil. Es un chiste, es un chiste, no se crean. A ver, ok, me llevo mi Ken. Vámonos. Vienes todo lo que llevas, Sarayú y Yesslie. No inventen. Yo también me lo llevo. Ya vámonos. Vamos a abrirlos. Chicos, miren, a mí miren, vamos a abrir todos estos juguetes de party. Sí, ya llegamos de la tienda y ya tenemos aquí los juguetes. Y Sarayú ya quería abrirlos, así que ábrelos, bebé, porque ella ya quiere abrirlos. Pero vamos a abrir el juguetes de party. Bueno, miren, enséñales al Ken, qué bonito está, ¿verdad? Que es mío. Ajá, el Ken bien guapo, miren. Ajá. En la película. Esta también es mío. La Barbie vaquerita. Ajá. Bueno. Ok, ¿quieres abrir primero el carro? ¿Quieres abrir el carro de Barbie? Ay, sí, el carro primero. Yo quiero ver el carro. A ver, y ya luego vamos a abrir el camper. Miren el camper, ahí está. El Dream Camper. Ya luego abrimos la Barbie. Pero a ver, Sarayú, ¿qué sientes? Siento orgullosa, emocionada, muy orgullosa. Ay, orgullosa. Y ya quieres ver cómo son en vivo, ¿verdad? Ajá. Ok. Ok, vamos a abrir el carro. ¿Cuál, cuál primero? ¿Cuál quieres primero? El carro. Ah, ok. Ok, vamos a abrirlo, pues. Vamos a despejar el área. A ver. Ay, híjoles, ¿puedes el camper, Sarayú? Sí. Llévalos para allá, bebé. A ver. Ok, ese ponlo en medio y vamos a abrirlo ahora sí. A ver qué les parece. A ver, mamá lo ayudará a abrir o no. No, le va a ayudar papá. Porque es el de las puertas. A ver, entonces grábame. Barbie viene bien. Todos los monos ya vienen bien pegados. Tienen las puertas de Messi. De Messi, de Messi. Sarayú, ¿y por qué querías este carro? Ahí va, miren, ahí va. Ay, miren, se ve por aquí, miren. Ay, ay, ay. Se le dio un ojo. Oigan, oigan. Oigan el claxon. Mic, mic. Ahí va, miren, ahí va. A ver. A ver la carilla de Sarayú. Espérame, espérame, espérame. Dos, tres. Ay, qué bonito. No inventen el de la película. Se mueve. Se mueve. Se mueve la llanta. Mira la llanta. También el otro. A ver, a ver, vamos a verlo de cerca. Comparación de los estos. Ay, comparación. Pero a ver, según yo se mueve. Ah, no, no se mueve. No, esta no. Bueno, este también está muy bonito. Pero es que este es de colexión. Ay, es que yo quiero manejarlo. Manejalo. ¿Qué dice aquí, miren? Maten. A ver, por dentro, a ver, vamos a ver. El tablero, pues, a ver, miren el tablero. Y aquí se abre. Ok, vamos a sacarlo ahora sí bien del envoltorio y ahorita regresamos. Listo, ya lo abrimos el carro. Miren, las llantas, miren. Son de plastiquito, bien suave. Ahí está el baúl, se le abre. Aquí está el... Y el todo. La parte de atrás. Completamente Barbie rosa. Las puertitas, miren. Mira. Se cierra. Es del color de Barbie, miren. Ajá. Es el mismo rosa. Sí. Un rosa Barbie bebé. Vamos a ver el frente. Un rosa bebé. Ahí está el frente, miren. Ay, decía Barbie, miren qué chulo. Ya le quiero meter un a Barbie. A ver, Sara, yo le quiero meter una Barbie. A ver. Ay, 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 la Barbie. Ahí está, miren. Agarra el... ¿El de este? Cierra la puerta y el baúl. Miquel. Miquel. A ver, miquel, miquel, miquel. Es exactamente como el de la película. A ver, hay que bajarlo y... Ay, ¿a dónde lo vas a bajar? A ver. Wow. Se llama su barba y la Prada. Wow, mira. Prada, deja ese carro, Prada. Dije, yo ya no me acabo de subir. A ver. A ver. Muy bien, ok. A ver, súbelo para grabarlo otra vez y ya para... Pero si vean los detalles. Para abrir el camper. Súbelo, beba. Vamos a mostrarle ahora el otro lado. Ok, miren las llantitas, miren. Ahí están los rines. Aquí está el otro lado. Miren el otro rin. A ver, ¿qué más? De arriba, miren. ¿Cómo le abro? De aquí, mira. Aquí con la uñita, mira. Andale. Ahí está el baúl. Miren, caben como cinco maletas. Para recargar una bolsita. Ahí está el cabrero. Ahí la bolsita de Barbie. Y le caben todo más. Sí, le caben muchas cosas. Pues ahí está, miren. Bonito el carro. Este nomás llegó a Walmart. Nomás una pieza. Aquí pues, a Walmart de aquí. A Walmart de aquí. No sé cuántas estén mandando los demás Walmart. Pero yo con Liverpool va a haber más. Sí. Sí va a haber más. Miren las puertas. A ver, Sarayu. Aquí está para subir el vidrio, miren. Aquí gira. Y sí gira, eh, miren. Y no sube. Y no sube porque, pues, no debe de... Es convertible. Pero sí da vueltas. Y acá igual la otra. Ahí está, miren. El tablero de él me gustó mucho. ¿Cuál tablero? Miren. El radio. Ahí está el radiecito. Miren. En las vueltas. Mic, mic. Ahí también. Miren, también tiene este para Chelsea. Ah, sí. ¿Qué es? Así salió en la película. ¿Esto? ¿Salía en la película? Ajá, como... Dicenla. No sé, pero ahí está. O es las bocinas para escuchar la música. Otro, ¿verdad? Ahí está. Ahí lleva su bolsita. ¡Ah, mi bolsita! Ahí está, ahí está la bolsita. Mi bolsita. Esta es mi bolsita. Ajá. Muy bonito carro, Sarayu. Cuídalo mucho, eh. Este está muy bonito. Ok, ¿seguimos con el camper? Sí. Vamos con el camper. A ver. Vamos a abrirlo. ¿Dónde se muestra? Este ahorita lo movemos a otro lado, eh. Ok, vamos a contar a la de tres. Va a salir. Cuenta, a la una. A la una, a la dos, y a las tres. ¡Bravo! ¡Órale! Ahí está, miren. ¡Órale! Ahí está, miren. El super camper. Miren, quiero ver. ¿Y quién está aquí? ¿Quién está aquí? Este la barba. La barba y vaquerita. La vas a guardar en tu palomera, ¿verdad? A ver, enséñales la Barbie. A ver, la Barbie de la película, a ver. ¿Te gustó? Sí. ¡Hola, chicos! Miren, miren mi camper. A ver, a verlo. Tiene el segurito. Ahí tiene el segurito. Vamos a abrirlo. Dreamhouse. Una, dos, tres. Ábrelo, ábrelo. Eso. A ver, vamos. Vamos a ver qué hay. ¿Qué hay, híjole? Eeeh, mira, ya está lista la misa. Ajá, está bien lista, miren. Está bien lista, a ver. A lo mejor tengo malvaviscos. Sí, a ver qué más hay. Vamos a meternos al camper, ¿qué les parece? Mira, allá hay huevos. Sí, si quieren los dejo ahí solillos. A ver, aquí qué hay. Me voy a mi casa house. Júrales, el burro, miren. Acá está la Tilly. Sí, la Tilly. Y hay show. A ver, bueno, ya vimos adentro. A ver, acá en los asientos. A ver. A ver. Vamos a ver la cabina. Ahí está el volante. Muy bien, ahí está el centro. El GPS. El GPS. A ver, vamos a darle una vuelta. ¿Qué les parece, chicos? Sarayu ya anda jugando, miren nomás. A ver, nosotras vamos a darle el tour. Miren, aquí está el frente. Miren qué bonito está. Las placas. Bien, las buenas placas. Los poquitos. Bien, amiga. A ver, de este lado. Vamos a ver de este lado, miren qué fashion está. A ver, vamos a darle la vuelta. Es como estilo hippie, ¿verdad? A ver, está hippioso este. Todo así como con las figuritas. A ver, a ver, abránle ahí. Sí, está ayudante, Jessy. Ahí está el baño. Era para cuando la Barbie como que le quiere dar ganas. Como que se mandó a uno de esos para viajar, ¿verdad? Y aquí está la revivadera. Eso de abajo, ¿qué es? Es una toalla. Ya se cayeron las cosas. El baño. Uy, Sarayu ya prendió ahí a la casa, el show. Pues es que no tiene lugar. A ver. Bueno, ¿esta cuartinita se recorre o qué? Sí. Ah, sí, miren. Ahí pone el jabón. ¿Qué más pones de todo, chumorochua? Como crema para el sol. Crema para afeitarse las piernas. Y el espejito. ¿El espejo? No, la luz. Luz espejo. Ah, sí, la lucecita. ¿Cuál espejo? Miren, es la luz, chicos. Pero como que aquí como algunos espejos. Con arito rosa. Con luz LED. Luz LED para ver cuando está aquí sentada, inspirada. Ok. Ahora vamos a abrir el tobogán. ¿Qué les parece? Vamos a abrir. ¿Qué te parece, Sarayu? Sí. Vénganse a ver la ayudanta Jessy. Ella ya sabe ahí cómo está la onda. Chicos, miren, aquí está mi abierta. Sí. A ver, acomoda la alberca. A ver, mami, ¿puedes poner esta muñeca ya, por favor? A ver, la vaquerita a un lado. A ver, la vaquerita chida. La quisiera meter aquí en la palomera de barro. Ajá. A ver, ahora sí hay que poner. Ahí la va a guardar Sarayu. Ok, a ver. Miren cómo arma Jessy, miren. Ella ya le halló bien chido ahí. Ánimo, ánimo. Sarayu ya anda jugando ya. Anda bien alucinada. A ver. Listo, listo, barbeta. Listo. A ver. Que se resbale, a ver. A ver, que se resbale, avéntala por el tobogán. A ver, a ver. Yo quiero ver. Una, dos, tres. Uuuuuh, ay. Ay, ya se accidentó. No puede ser. Esa. Ay, qué bien. ¿Qué Prada te quiere meter a la suca? El Prada le gusta todo el show. Vean aquí el Prada. Es fan de Warby Prada. Ajá. Otro accidente. Ya lleva dos chipotes. Sí. Ok. Eso. Es que es una y una, dice. Una para el suelo y otra para la alberca, dice. Oigan, ¿qué creen que estoy viendo ahorita? Que si se han dado cuenta, es que todas las muñecas no tienen calzones. Ajá. Pero vean. Ahí está muñeca. Esta sí trae, a ver. Ay, los calzoncillos. Se parecen a los de Sarayú. Es que es cuando vuela, para que no se le vea nada. Cuando vuela de la casa al bajarse. Ah, sí es cierto. Bueno, con la película. Se cayó esta vez con toda alberca. Hola, chicos. A ver, yo quiero ver ese carrito rosa. Aquí, miren, para estarlo viendo. Porque se me hace que los chicos lo quieren estar viendo también. A ver. Con mucho cuidado. Ese carrito fue la onda de Sarayú. Uy, nomás lo vio. Y no nos quedó. Otra más que comprárselo. Otra accidente. A ver, ahí está, miren. Ahí les vamos a echar la lucecita. Para que vuelvan a ver. El tablerito está bien bonito. Tiene muchos detalles, vean. Mucho detalle, miren. Miren los botoncitos. Estos botoncitos, quién sabe para qué serán. Pero ahí los trae. Miren, esa es la Barbie entrometida. Pues que tiene muchos detalles. Está muy bonito. Y luego el espejito. Es para cuatro Barbies. A ver, métanle cuatro Barbies al carro. A ver. A ver, a ver, para mis Barbies. A ver, vamos a meterle cuatro Barbies al carro. Para que se vea bien full. Ay, Sarayú. ¿Te gustó tu carrito? Sí, me gustó mucho. A ver, que jugar tantito. A ver, no, yo quiero ver el carro. El carro lleno. A ver. Pónganla, pónganla. Pónganla. Sí, la verdad, mira. Mira. Esta va ya de delante. ¿Te acuerdas que cuando fuimos a ver? Sí, vamos a ir al camper. Sí, vamos a ir al camper. ¿Te acuerdas cuando hicimos la película? Ay, me puse... Falta más barrio. Ay, así se ponen a jugar estas niñas. Sí, vámonos. A ver, no, falta, falta... Espérate, falta una invitada más. Vamos a ver Ken. Y como que llegó tarde. A ver, Ken, vean. Falta un invitado más, Siden. Ay, el Ken. Ay, no cabe el Ken. ¿Cómo que no cabe? Está muy patudo. Sí. A ver, adelante. Es que el Ken... Ah, el Ken quiere con Barbie. Es que Ken no vence. Ken está enamorado de Barbie. Sí. El Ken quería ir con la Barbie. A ver. Se van de party. Vámonos. A ver, de party, de party. Vámonos. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo juega Sarayú? Ok, a la casa de Barbie, por favor. Toda la banda. Ay, la Prada. Prada, te van a atropellar. Te van a atropellar, Prada. De Dream House. Dale, dale, dale. A la Dream House. Ahí van, ahí va la Barbie. A su Dream House. A ver si el Ken no le quiere quitar su casa. Como en la película. Llegaron. Miran qué bonita se ve la Dream House. Estaría chido que sí saliera la casita de Ken, ¿verdad? Sí, la casita de Ken estaría chido. Llegó el Ken. ¿No? Le va a gustar. Va a querer quitarle la casa. A la Barbie, no inventes. Este es mi bonjo, bonjo casa house. Sí. Mucho chico, me va a dar una ducha. Uy, ya están jugando estas niñas. En la Dream House de Sarayú. Espero les haya gustado mucho este video, hermosas. Que hayan disfrutado, que se sientan que sea de ustedes también, tanto el carro como las Barbies. Que lo conozcan. Y que cada que quieran verlo, pues vean el video para que piensen que también ustedes están jugando junto con Sarayú. ¿Verdad, Sarayú? Adiós, chicos. Nos vemos. ¡Woo!